¿Meghmet? ¿Qué fue lo que sucedió la otra noche, Nihan? Dime qué pasó entre nosotros. Por favor, dime, cuéntamelo. Necesito saberlo. Nihan, ¿qué hicimos esa noche? Mehmet, ¿qué estás diciendo? ¿De verdad no recuerdas nada? No, no me acuerdo de nada. Pero, ¿cómo puede ser? Quiero decir, vienes aquí y me preguntas eso. Esto me cargó mi corazón. Gumus me dejó, ¿entiendes? Mi vida se cae a pedazos. Por favor, dime la verdad, Nihan. Te lo pido.